La noticia es triste por donde se lo mire, ¿no? Lamentablemente esta bebita que llegó al hospital Humberto Noti y perdió la vida, después empezó a investigar a su papá, a su mamá. Se detectaron, Sebastián, ciertas contradicciones entre lo que declararon y lo que finalmente determinó el cuerpo médico forense sobre la muerte de la bebé. Pero después tenemos otro capítulo. Para agregarle un poco más de dramatismo, ¿no? El 14 de agosto, recordamos que murió la pequeña Emma Holguín, está bebé de dos meses. Como bien decía el Tano, su madre y su padre están detenidos, imputados por haberla asesinado. Claro, y lógicamente, como ocurre en cualquier causa donde se investiga un posible homicidio, el cadáver estaba a disposición del cuerpo médico forense que había realizado la autopsia, la necropsia correspondiente para determinar las causas de muerte y otros detalles que solicita la Fiscalía. Ahora bien, en los últimos días, una cochería o una empresa funeraria va a buscar el cadáver de la pequeña Emma para justamente gestionar la sepultura que le iban a dar los abuelos maternos de la pequeña de dos meses. La respuesta que reciben de la morgue judicial de este edificio ubicado allí en calle Lencinas, en el Parque General San Martín, es que no estaban, insólitamente. No estaba el cadáver de la pequeña Emma. Esto, lógicamente, generó un escándalo dentro del propio cuerpo médico forense que derivó en una investigación interna cuya investigación ya tiene ser parado a cuatro empleados, tanto ayudantes médicos como empleados administrativos. ¿Por qué? Bueno, se empezaron a revisar las cámaras de seguridad justamente de la morgue judicial para determinar qué es lo que había pasado con el cuerpo de la pequeña Emma y se determinó que había sido entregado por error, por negligencia, a una cochería de San Martín que había ido a buscar el cadáver de otra persona. En realidad, drama sobre drama. Así que esta situación que, escandalosa, como la quieran calificar, dolorosa, sobre todo, porque, claro, ahora los abuelos de la pequeña Emma no tienen forma de despedirla como ellos querían. Si bien le van a entregar restos cadavéricos, que son restos menores, lo cierto es que este cuerpo ya fue cremado, así que no hay posibilidades de recuperarlo. Y, bueno, estos cuatro empleados del cuerpo médico forense fueron separados en forma provisoria hasta que este sumario administrativo determine cuál va a ser la sanción definitiva que reciban por esto que ocurrió en los últimos días. Bueno.